Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad El negocio, socio, pana, esto es un gana, gana Pa' la pupi, pa' la liandra, pa' los caravanas Yo no discrimino pa' la necia, pa' la dama Abrí los caminos y llegó la fama Repisas con Grammys, el mundo me escucha Y antes de salir, la bendición escucha Y esto va pa'l pelo que sigue en la lucha Pa' los que critican y pa' los que me escuchan Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Tómatela con suavidad Con flor de calidad, es calidad, mera claridad Me ven en Paris, Fashion Week, que celebridad Niña de Medellín, en Magazines Internacional No soy tu enemy, no hables de mí si no es con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, trátamela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Con suavidad, tómatela con suavidad Hasta abajo, hasta abajo, rompiendo el barro Con suavidad, hasta abajo, hasta abajo, rompiendo el barro El negocio, socio, ok Che, bapenme Rebelión, rebelión, rebelión Rebelión, rebelión, rebelión